En este segundo vídeo continuaremos con la elaboración de nuestro particular muñeco, así que vamos allá Yo ya tengo preparado un ojo y vamos a hacer otro lo más similar a este Para ello utilizaremos ojos de plástico de manualidades de 14 milímetros de diámetro Lo primero que haré será cortar un trozo de alambre de aproximadamente 10 centímetros de largo Lo doblaré por la mitad y justo en ese punto lo retorceré varias veces creando como una especie de base que irá en el interior del ojo Ahora introduciremos un pegote de silicona caliente en la parte posterior del ojo Fijaremos el alambre en el interior por la base que habíamos creado y lo dejaremos secar Ahora pasamos la punta de un vellón de lana naranja entre los dos alambres y la fijaremos retorciendo los alambres entre sí Luego haremos como una especie de pelota con la lana entrelazándola en los alambres tal y como veis Y posteriormente la filtraremos una y otra vez hasta que quede bien compacta Después de aseguraros que está bien fiestrado os debería de quedar más o menos así Vamos con la parte vertical del ojo Cortaremos un alambre de unos 18 centímetros aproximadamente y lo doblamos por la mitad La parte central la retorceremos un par de vueltas A continuación introducimos los otros dos alambres del ojo por el hueco y los fijaremos unos con otros tal y como veréis a continuación Finalmente retorceremos entre sí los alambres más largos a excepción de los dos últimos centímetros ¿De acuerdo? Y este paso ya lo sabéis, como hemos hecho en anteriores ocasiones, la unión la forramos con cinta de tape Volvemos a añadir otro pedazo de vellón de lana para crear mayor volumen y lo filtraremos como antes Vamos a crear ahora el párpado inferior del ojo y para ello tomamos un vellón de lana Lo colocamos sobre la superficie de foam y marcamos una línea bien definida con la aguja Haciendo varias pasadas si es necesario A continuación llevamos con suavidad las fibras de un extremo hacia el otro de esta forma Y seguimos filtrando hasta conseguir una capa homogénea Cuando tengamos listo un lado le damos la vuelta con cuidado y hacemos lo mismo por la otra cara del párpado Ahora nos ponemos los dedales de silicona y vamos a filtrar el canto del párpado entre los dedos Para asegurarnos de que quede lo más redondeado y uniforme posible Ahora colocaremos el párpado en su posición correcta en el ojo Primero vamos a fijar los extremos con la aguja Y luego el resto intentando filtrar hasta conseguir integrarlo de la forma más uniforme posible Haremos exactamente lo mismo con el párpado superior Haré un doble párpado inferior Así que repetiré los mismos pasos que antes ¡Gracias! Igualmente haré un doble párpado superior Y así es como queda una vez fieltrado Ahora forraremos con la lana el resto del alambre Comenzando desde arriba hacia abajo Y acordaros de dejar al menos los dos últimos centímetros sin filtrar ¡Gracias! Arran a la lana el resto de la lana el resto de la lana el mundo El archivo correspondiente a la parte del vídeo en la que hacía el sombreado marrón así como las líneas entre párpados se corrompió al subirlo al PC pero en compensación os mostraré cómo hacerlo en otra muestra de lana aunque sea diferente primero para hacer el sombreado colocamos unas fibras sobre la parte que queramos sombrear y con la aguja del 38-40 iremos filtrando hasta conseguir el efecto deseado luego para hacer una línea tomaremos unas fibras de lana las retorceremos entre los dedos hacia un lado y hacia el otro varias veces y comenzaremos escondiendo la punta de las mismas con la aguja del 40 luego iremos estirando y retorciendo las fibras a la vez a medida que vamos realizando la línea lo más homogénea posible para terminar romperemos las fibras donde queramos que termine la línea y esconderemos el final de las fibras con la aguja tal y como veis voy a hacer ahora la ceja del ojo y utilizaré el alambre de un milímetro cortaré un trozo de aproximadamente 6 centímetros le daremos la forma que queramos y lo forraremos con lana negra dejando los dos extremos libres y luego filtraremos hasta que quede bien compacta incluso para dejar la lana aún más compacta la humedezco con un poco de agua y jabón y la frotamos presionando entre los dedos hacia un lado y hacia el otro pondré un poco de pegamento instantáneo de cianocrilato en los extremos de la ceja y luego los introduciré con mucho cuidado en el ojo posteriormente acabaré de introducir las fibras de los extremos de la ceja en el ojo para que no se vea el alambre por ninguna parte finalmente aplicaremos el endurecedor casero por toda la superficie y lo dejaremos secar completamente para el cuerpo central cortaré un trozo de aproximadamente 50 centímetros de alambre de un milímetro de diámetro y lo doblaré por la mitad a continuación lo retorceré con ayuda de los alicates y en la parte superior dejaré una forma más o menos redondeada hacia atrás acordaros de dejar sin retorcer al menos los últimos 5 o 6 centímetros también le hemos dado forma a la parte de abajo creando una especie de base y ahora vamos a unir los dos ojos a la parte superior una vez hemos unido los dos ojos forraremos las uniones con cinta de tape y pasaremos a realizar la cabeza no os perdáis la tercera y última parte del tutorial en el siguiente vídeo hasta ahora ¡Suscríbete!